Que el Señor los bendiga. Le habla el reverendo Josué Irion. Un saludo especial de mi querida esposa Damaris y de mis hijos Catherine y Joshua Irion Jr. Muchas gracias por una vez más permitirnos llegar a su hogar con su familia, sus hijos, y traerles la exposición de la Palabra de Dios en este día. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Deuteronomio, capítulo 31. Este mensaje se llama Libre del Temor del Enemigo. Usted no tiene razón para temerle. Cristo ya lo venció en la cruz. Y si Él ha sido vencedor, como dice Romanos 8, nosotros somos más que vencedores por aquel que murió y resucitó por nosotros. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, por favor. Moisés hablando dice, esforzaos y cobrar ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Le llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con ese pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les haría, y tú se la harás heredar. Libre del temor del enemigo. Jesús ya venció en la cruz por ti y por mí. Usted no tiene razón para temer al diablo, sus demonios principales y potestad y sus ángeles caídos. Ellos están vencidos por la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, la autoridad de Cristo, la unción de Cristo y la palabra de Cristo. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. Usted ya venció. El Salmo 112, versículo 8, dice, Enemigos, sean físicos o espirituales. Enemigos. Cuando decimos físicos, no decimos que nuestra pelea es contra una persona de carne y sangre, sino que el diablo usa personas para hacer daño a ministros, como la iglesia perseguida alrededor del mundo, como dicen los ministerios, puertas abiertas y la voz de los mártires, la iglesia perseguida. Nosotros tenemos enemigos físicos y enemigos espirituales. Tenemos un enemigo espiritual real, el diablo. La Biblia dice bien claro que él es como un león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice bien claro en 1 Pedro 5, versículo 8 y 9, bien claro que él es como un león, o sea, le observa rugiente con odio para buscarte, para hacerte daño. La Biblia dice bien claro en Juan 10 y es que el diablo vino para matar, robar y destruir. Esa es su misión. Pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Has visto usted una vez las fotografías que utilizan el concepto de la perspectiva forzada? Es una técnica que emplea ilusiones ópticas para hacer que los objetos parezcan más cercanos o más lejos de lo que están o para que parezcan más pequeños o más grandes de lo que son en realidad. Los cineastas, o sea, los cines, los actores y los productores de las películas han usado esto anteriormente. Por ejemplo, colocaría un modelo en miniatura de un dinosaurio cerca de la cámara y los espectadores lo verían gigantesco. Muchos turistas hoy en día en la torre inclinada de pizza en Italia, en la ciudad de pizza en Italia, también prueban eso con sus celulares, sus teléfonos inteligentes y posan delante de la torre inclinada en pizza y parece que están sosteniendo el edificio inclinado. Se llama fotografías que utilizan conceptos de perspectiva forzada, o sea, hace que las cosas sean más grandes, mayores de lo que realmente son. El diablo, de la misma manera, intenta usar una perspectiva forzada que él es más grande de lo que realmente él es, que él es derrotado por Cristo. Entonces, él usa, de la misma manera, la misma estrategia sobre nosotros, queriendo crear en nosotros temor y traernos problemas y él siempre se ha presentado más grande de lo que él realmente es. Porque su primer pecado y el primer pecado del mundo fue el orgullo, la soberbia, la altevez, la prepotencia, la arroganza. Y el Señor lo sacó del cielo. Pasa usted a leer Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28, así usted va a tener el origen del diablo, que era Lúcifer, la origen del diablo. Ahí usted va a tener, que es Lúcifer todavía, pero un ángel caído, porque el Señor lo echó del cielo. Entonces, el diablo todavía usa la perspectiva forzada sobre nosotros. Pero el concepto correcto de Dios destruye la ilusión del diablo. Nosotros tenemos problemas, pero la grandeza de Dios no son comparados. El diablo comparado a Dios es no match, como dice, no es rival. ¿Por qué? Porque él ha sido destruido por Cristo. Dice una vez que Fidel Castro había mandado a hacer su traje de comandante en jefe aquí en Estados Unidos. Entonces, los americanos le contestaron por la vía diplomática. No tenemos tu tamaño, no tenemos tu size, no tenemos tu tamaño. Y él se enojó y dijo, ¿cómo que ustedes no tienen mi tamaño? Ustedes, los americanos, tienen todo. Y los americanos le contestaron por la vía diplomática y le dijeron a Fidel, Tú podrás ser muy grande allá en Cuba, pero aquí en Estados Unidos tú no eres nadie. Absolutamente nadie. Entonces, el diablo podrá ser muy grande allá en el mundo con los que están de él. Pero cuando él mira tu corazón y el mío, aquí donde vive Jesús, tú no eres nadie. Porque Jesús te destrozó en la cruz del Calvario. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Usted puede vencer. En el libro de mi querida esposa Damaris, la guerra espiritual que enfrentamos todos, ella da una serie de estrategias de cómo vencer al enemigo. Y las estrategias que él usa para destruir nosotros y cómo vencerlo. En mi libro, antes del último, que es el de Job, el penúltimo libro, La conquista de Cristo en la cruz, yo digo que, primero, Cristo venció el pecado en la cruz. Segundo, Cristo obtuvo el perdón nuestro en la cruz. Tercero, Cristo sanó nuestra enfermedad en la cruz. Y cuarto, Jesús destrozó, destruyó, venció el diablo, los principales hipotestades en la cruz. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Usted puede vencer. Usted no tiene ninguna razón de tener temor al enemigo. Nosotros que hemos viajado alrededor del mundo, hemos enfrentado pruebas, luchas, intubulaciones, y me han disparado en intentar derrumbar la plataforma. En India y en África hemos tenido problemas tremendos con brujería, hechicería. Y en Europa, problemas que usted no tiene idea. Y Australia. Y el Señor nos va a guardar siempre. El Señor siempre te va a guardar. Siempre te va a guardar. ¿Por qué? Porque no debemos tener temor. Porque el miedo y el temor paralizan a la persona. Bernadette Gray era la editora en jefe de una revista para mujeres. Sus responsabilidades laborales la mantuvieron en contacto con algunas de las mujeres ejecutivas más exitosas e importantes del mundo. En un editorial, ella escribió y analizó cuatro factores que conducen al éxito de sus colegas. Ella mencionó, primero, optimismo, segundo, singularidad, tercero, una fuente ética de trabajo, y cuarto, valentía. Una vida en ayuno, oración, en la palabra, una vida en ayuno, una vida en ayuno, oración en la palabra, disciplina espiritual, y cuarto, valentía. Tenemos que ser determinados, osados, intrépidos y valientes. Si bien que sus cuatro observaciones de Bernadette Gray se aplican al mundo ejecutivo y profesional, podemos nosotros de la misma manera aplicar en nuestra vida espiritual y en su vida espiritual de todas aquellas personas que puedan triunfar en Cristo. Y tú y yo podemos vencer. Tú y yo podemos vencer porque la Biblia dice que podemos vencer al enemigo. Si no fuera así, Dios no nos hubiera dicho. Hay dos biografías que me gustaría que usted leyera cuando tuviera tiempo, porque además de la Biblia, que es lo primero que usted tiene que leer y segundo leer muy buenos libros cristianos, hay libros seculares que usted tiene que leer. Por ejemplo, por ejemplo, libros de biografía, yo he leído muchas biografías de grandes hombres y mujeres de Dios, circularmente en la historia. Y hay dos biografías que me gustaría que usted leyera. La primera es del general Douglas MacArthur, el libertador de Filipinas y el hombre que hizo más por cualquier otra persona para la reconstrucción de Japón y su futuro después de la Segunda Guerra Mundial. Y la otra biografía se trata de la vida del ex primer ministro británico Winston Churchill, contemporáneo de MacArthur durante la Segunda Guerra Mundial. Esas dos biografías le van a bendecir mucho su vida. Usted leerlas. Ambos enfrentaron tremendos peligros, tanto a nivel personal como colectivo. Ambos tenían las responsabilidades de un gran número de personas sobre sus hombros y ambos conocían muy bien las grandes consecuencias por tomar decisiones equivocadas. Y sí se equivocaron muchas veces, pero siguieron, perseveraron. Ambos fracasaron en sus tareas muchas veces. Tenían poco juicio a veces en algunas decisiones. Y fracasaron, tuvieron problemas. Aprendieron de sus errores. Pero hizo, esto los hizo exitosos. Tenían una fuerza interior suficiente para que cuando tuvieran que tomar una decisión, hubieran considerado todas las opciones, todos los factores para avanzar sin miedo. Usted tiene que avanzar sin miedo en Cristo, libre de todo temor al enemigo. Avanzar sin miedo. Los japoneses expulsaron a MacArthur de Filipinas, del archipiélago de Filipinas. Pero MacArthur dijo, volveré. I will come back. Volveré. Dos años después, MacArthur volvió. Él se retiró a Australia por dos años porque los japoneses entraron en Filipinas y echaron a los americanos y los aliados afuera. Pero MacArthur dijo, volveré. Y después de dos años, él volvió. Cumplió su palabra y volvió. Usted podrá haber tenido problemas, luchas, tribulaciones, se habían enfriado durante la prueba del COVID-19. Ha dejado de leer la Biblia. Ha dejado de orar, de ayunar, de ganar almas. Pastores se han enfriado y se han desanimado. Pero usted puede volver. Volver a lo que usted era antes. Volver. Y MacArthur volvió y ganó a los japoneses y los echó afuera. ¿Esto es algo que solamente pueden hacer la calidad de los grandes hombres y mujeres que podemos decir que fueron grandes en la historia? No. Usted y yo también. Sostiene William Manchester, el biógrafo de MacArthur, que MacArthur leía su Biblia y oraba todos los días. Y como él tan belicoso y a veces beligerante, o sea, agresivo, como un bulldog, o sea, un perro callejero, era Winston Churchill, que creía que Dios luchó contra la tiranía de Hitler e Stalin. Esos dos hombres tenían en común, tanto Winston en Europa como MacArthur en el Pacífico, destruir a los enemigos de Estados Unidos y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la intrepidez que vino de la convicción de esos dos hombres eran internos, que ellos creían que eran instrumentos en las manos de Dios para erradicar el mal, erradicar lo que Hitler estaba haciendo en Europa. Y los japoneses y los italianos, los japoneses en Pacífico y los italianos en Europa, junto con Hitler, lo estaban haciendo. ¿Eran perfectos? No. ¿Cometeron errores? Sí, muchos. Pero confiados que Dios los llevaría a cabo y Dios les daría la victoria a ellos. De la misma manera, tú y yo tenemos muchos errores, muchas fallas, porque somos humanos. Fracasamos, pero regresamos atrás. Hay una gran diferencia entre fracaso y derrota. Fracasos te aprende de tus fracasos. La derrota es final, pero el fracaso se aprende de muchas personas exitosas, que hoy son millonarias, multimillonarias, y aún ministros y pastores, que hoy tienen gran éxito, tuvieron lo que es fracasos en su vida pasada. Cometieron errores, pero aprendieron sus errores, pero nunca fueron derrotados, porque hoy Dios los usa grandemente. Y los aliados de Estados Unidos, Eisenhower en Europa, Winston Churchill, con el general Montgomery en Inglaterra, y en el Pacífico contra Japón, MacArthur, junto con los australianos y las demás naciones, lucharon para derrotar a Hitler, para derrotar a Mussolini y el emperador en Japón. Los dos, tanto MacArthur como Churchill, tenían un enemigo en común. Tenían un enemigo en común, derrotar a sus enemigos en la Segunda Guerra Mundial, que era Hitler, y Mussolini en Europa, y Japón en el Pacífico. Tú y yo tenemos un enemigo en común también, el diablo. Entonces nuestra meta es vencerlo, nuestra meta es derrotarlo, nuestra meta es no tener temor, porque usted debe tener temor de algo que Jesús ya murió y Jesús venció por ti. En fin, la meta nuestra es vencer, como la meta de ellos era vencer en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál es su meta en relación al diablo, enemigo? Que hagas de tu vida, el diablo ha tenido ventaja, ventaja. Y el diablo le ha, lo que es, hecho a usted pecar, usted avergonzado al Señor. Que hagas de tu vida, usted tiene que arreglarlo. ¿Cuáles son las fallas de tu vida, de tu carácter, de tu personalidad que usted tiene que arreglar? Usted y yo también tenemos un enemigo en común, el diablo, los principales, los potestades, los demonios, los espíritus, los ángeles caídos de las tinieblas. Pero ellos ya están derrotados por Cristo, como yo dije, por Cristo, por su poder, su autoridad, su unción, su sangre, por su palabra, su muerte y resurrección. Y usted y yo podemos vencer. Usted y yo podemos vencer el pecado, la carne y el diablo. Podemos vencer esos tres elementos. Si usted derrota al diablo en su vida, usted puede vencer el pecado, la carne, su naturaleza pecaminosa y el mundo. MacArthur y Churchill tuvieron, como había dicho en la encuesta de Benedict Gray de las mujeres ejecutivas, tuvieron optimismo, singularidad mental y una fuerte ética de trabajo y valentía. ¿Por qué tuvieron optimismo? Porque sabían que podrían vencer. Tú y yo sabemos que podríamos vencer en Cristo. Tenían singularidad mental, tenían un enfoque, tenían un carácter, estaban determinados a vencer a pesar de sus fallos y de sus fracasos. Tenían una fuerte ética de trabajo, o sea, respeto e integridad a sus superiores. Y respeto e integridad sabían que era un cierre de sus naciones, sus países, que para ganar la guerra sería un gran hecho para la humanidad. Y tenían valentía, o sea, coraje, osadía e intrepidez. Tú y yo podemos tener todo esto. Y Cristo, de la misma manera, tuvo todo esto. Cristo tuvo optimismo. Cuando Él nació en Belén, Él nació para vencer. Nació para morir. Morir en la cruz, pero resucitar para vencer. Cristo tenía una singularidad de mente. Tenía un enfoque. La Biblia dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para morir por nosotros. Cristo tenía una fuerte ética de trabajo. Y vio una vida íntegra, una vida sin pecado. Y Cristo tenía valentía, osadía e intrepidez. En el huerto de Getsemaní, Él sudó. Sudó sangre por ti y por mí. Y después fue la cruz. Jesús fue el hombre más valiente. Jesús fue el hombre más intrépido y osado. Fue el hombre de los hombres. El hombre más hombre que el mundo jamás vio. Escuchemos de héroes y muchas personas, muchos hombres y mujeres que han sido héroes. De muchas hazañas que hicieron. Pero Jesús enfrentó la cruz. Enfrentó la cruz por ti y por mí. La Biblia dice en Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principales hipotestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo hizo esto. ¿Usted sabe el significado? Cuando la Biblia dice allí que Jesús los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor puso un collar, en Brasil decimos una colera, un collar que se pone en los perros. Al diablo, a la muerte, a los principales hipotestades. Y los desfiló en el universo. Los desfiló delante de todos y los ridicularizó públicamente. Cuando Jesús murió en la cruz y Jesús tuvo su resurrección. Y Jesús recitó. Eso es lo que dice. Él puso un collar en el diablo. Él dijo, tú estás destruido. Tú estás derrotado. Y mi iglesia puede vencer porque yo vencí. Lucas 10, 19 dice aquí, os doy poder, potestad. La palabra griega, osogia, en español decía, es poder, es autoridad de hoyar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones son jerarquías espirituales de demonios, de principados, potestades, de espíritus del diablo. Sobre toda fuerza del enemigo. Y no tenerá. Mire el detalle. Fuerza del enemigo. Jesús nos dijo poder. Poder tiene él. El diablo tiene fuerza. El diablo tiene fuerza. La gente le da al diablo más crédito de lo que él realmente merece. El diablo está derrotado. El diablo está completamente derrotado. Lo que mi esposa escribió en su libro, La Guerra Espiritual, que enfrentamos todos. Muchos autores han dado demasiada énfasis en el diablo. En el poder que el diablo tenía. El diablo solo tiene poder en las áreas que usted le da el poder para él tener. El diablo está vencido. Él tiene poder en el mundo porque el mundo conoce a Cristo. Pero a ti y a mí no puede tener poder ninguno. Porque estamos lavados y purificados y santificados en la sangre de Jesús. Así que no le des al diablo más reconocimiento que él debe tener. Sí, es un querubín. Sí, tiene fuerza. Sí, tiene poder en el mundo. Sí, tiene muchas naciones en sus manos. Sí, tiene espíritus territoriales. Espíritus que dominan en continentes y en países. Sí, Jesús tuvo que llorar y llorar 40 días para vencerlo. Pero venció. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Venció. No, Santiago 4.7 dice someteos a Dios. ¿Cómo usted se somete? En disciplina. En ayuno. En oración. En la palabra. Usted se somete a Dios. Entonces usted resiste al diablo. Y él oirá de nosotros. No dice lo mejor oirá. No dice quizá oirá. Dice oirá. Sería un suicidio espiritualmente hablando. Usted desafiar al diablo. Sin estar preparado espiritualmente. Sin tener la armadura del cristiano. Que Pablo habla en Efesios capítulo 6. Y llegar en un campo abierto. Y desafiar al diablo. Como muchos cristianos lo han hecho. Muchos ministros que han caído de la gracia. Porque no tenían el nivel espiritual. Para hacer eso. Usted no tiene que desafiar las fuerzas del enemigo. Las fuerzas del enemigo ya están derrotadas. Es el diablo que desafía a nosotros. Nosotros en Cristo ya hemos vencido. Nosotros en Cristo. Entonces dice la palabra de Dios. En 1 Pedro 5.8. Es sobres. O sea. Inteligentes. Cuerdos. Sabios. No den lugar al diablo. Velá. Velá en tus áreas débiles. Porque el diablo nunca te va a atacar en un área fuerte. Velá en las áreas débiles. Que usted sabe que usted puede caer. Velar tu vida. Velar lo que usted dice. Velar lo que usted oye. Velar lo que usted ve. Usted tiene que velar. Usted tiene que saber las áreas de su debilidad. Y no jugar con fuego. La gente cae una vez y otra en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque le da lugar al diablo. Es como usted caminar con un galón de gasolina en la mano. Y un encendedor en la otra. Usted está a punto del diablo hacer explotar a usted. Usted tiene que conocer tus áreas de debilidad. Todos tenemos áreas de debilidad. Y poner un par. Y decir. Señor yo necesito de ayuda. Y orar y llorar. Hace que el Señor quiebre las áreas de debilidad en tu vida. Usted puede vencer. Y dice. Sed sobrio. Y verá. Porque vuestro adversario. O sea. El adversario. Él es enemigo de Dios. Todo lo que le hace para herir el corazón de Dios. Vos adversarios al diablo. Anda como un león urgente. Alrededor. O sea. Buscando una brecha. Un derecho legal. Buscando a quien devorar. Él devora. Él es malo. Él vino para matar. Robar. El diablo es más malo de lo que usted tiene idea. El diablo es malo. Creador de toda suciedad. De toda inmundicia. De toda perversidad sexual. El diablo es malo. Creador de todas las falsas religiones. De falsas sectas. Aún en nuestras iglesias. El diablo se ha introducido. Con falsos ministros. Con falsas doctrinas. Él es inteligente. Él es sagaz. Él es malo. Usted no debe dar lugar a él. Usted debe reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y no dé lugar en tu vida. Porque usted puede vencerlo. 1 Pedro 5.9 dice. Al cual resistir. O sea, usted puede vencer. Firmes en la fe. Firmes en el nombre de Jesús. Sabiendo. Que los mismos padecimientos. Se van cumpliendo con nuestros hermanos. En todo el mundo. Las mismas pruebas. Luchas y tribulaciones que usted tiene. Se están cumpliendo ahora mismo. En todos los cristianos. Y todos los ministros alrededor del mundo. No es solo usted. No. No es solo usted o yo. Que somos tentados. Que tenemos pruebas. Luchas y tribulaciones. 1 Coríntios 10.13 dice. Que tú no serás tentado. Madre. Que tú puedes soportar. Pero fiel es Dios. Que nos permitirá. Que seamos tentados. Más arriba. Más allá. Del que nosotros podemos sostener. Pero junto con la tentación. Le dará con la prueba. La lucha y tribulación. La salida. Es su promesa. La salida está en Cristo. Antes de usted pecar. Dios le va a dar una oportunidad. De usted. Va a oír la voz del Espíritu. La palabra de Dios le va a hablar. En ese momento. Usted tiene que saltar fuera. En ese momento. Que Dios le da la convicción. Usted tiene que vencer. En ese momento. Que usted es tentado. En ese momento. De que usted es tentado. A decir algo. A pensar algo. A ver algo. Usted tiene que salir. Y reprender. En el nombre de Jesús. Dice que Napoleón Malaparte. Después de haber conquistado Europa. Faltaba un país. Para conquistar. Inglaterra. Y el gran general. Napoleón Malaparte. De Francia. Reunió sus generales. Y puso el mapa de Europa. Sobre la mesa. Y dijo. Por ese país aquí. Que está pintado de rojo. Por esta nación aquí. Referencia a Inglaterra. Que está pintada de rojo. Por ese país. Por esa nación aquí. Yo no he conquistado. Toda Europa. Por ese disminutivo. Punto rojo aquí. Que se refería. En Inglaterra. Yo no he conquistado Europa. De la misma forma. El diablo. Mira a ti y a mí. Y él mira nuestro corazón. Y dice. Por este punto rojo. Que está en tu corazón. Tu alma. Y tu espíritu. Por haber recibido a Cristo. Por la sangre de Jesús. Yo no puedo destruirte. Claro que no puedes. Estás vencido. Por la sangre de Cristo. Y por el nombre de Jesús. Y no es un punto disminutivo rojo. No. Es la sangre preciosa del Calvario. Que se derramó. Allá arriba en la cruz. Cuando fuimos a Israel. En 2013. Celebrar. Damas y yo. Fuimos con Carter Jr. Nuestros 25 años de casados. Fuimos a Israel. Durante dos semanas. Fuimos todo bíblico. Todo. Absolutamente todo. Y cuando llegamos. A la tumba de Cristo. Que extraordinario. Hay un literito. Que dice allá adentro. Así. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Haciendo referencia a Lucas 24. No está aquí. Ha resucitado. Y usted sale de ahí. Y mira arriba el monte Calvario. Y llorábamos todos nosotros. Llorábamos de alegría y felicidad. Porque allá en el monte Calvario. Él derramó su sangre por mí. Allá en el monte Calvario. Él salvó mi alma. Allá en el monte Calvario. Oh, como yo amaré esta cruz. Dice la canción que cantamos de niño en la escuela dominical. Siempre amaré esta cruz. Porque en ella el Señor me salvó. La cruz destrozó el diablo. La cruz lo derrotó. Alabado sea el nombre del Señor. Así como tenemos enemigos físicos. Tenemos enemigos espirituales. Los enemigos físicos podríamos decir que son los brujos. Son los hechiceros. Los santeros. Los satanistas. Que los amamos en Cristo. Porque ellos están engañados por el diablo. Están a camino del infierno. Porque el diablo los ha engañado. Realmente son enemigos espirituales. Porque no tenemos nada en contra de ellos como persona. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra los demonios principales y protestantes. Gobernadores de la maldad. Como dice Pablo en Efesios 6. Entonces lo podemos vencer. Podemos vencer en Cristo. En primer lugar en Deuteronomio 31.6. Moisés dijo. Esforzados. Ustedes tienen que esforzados. Ustedes tienen que orar. Aionar. Buscar. Disciplinar tu vida. Esforzados. Ustedes tienen que poner lo mejor para usted. Todos los libros que Damos y yo hemos escrito. Durante esta pandemia. Que no he predicado. Desde marzo. Ya estamos en noviembre. A que menos diciembre. Hemos escrito libros. Hemos hecho sermones. He grabado sermones nuevos para las redes sociales. Siempre estamos investigando. Estudiando. Siempre estamos haciendo algo nuevo. Hemos orado. Hemos ayunado. Damos a Dios. Sacamos 40 días de ayuno y oración. Descansamos dos semanas. Y ayunamos más 21 días. Entonces ustedes tienen que poner esa palabra en su corazón. Ustedes tienen que esforzar. Ustedes tienen que poner esa palabra en su corazón. Para derrotar al diablo. Si Jesús tuvo que ayunar. Imagínese. Usted y yo no tenemos que ayunar y orar. Si Jesús que era el Hijo de Dios. El Dios hombre y hombre Dios. Tuve que ayunar y orar contra el diablo. Imagínese. Usted no lo hace. El diablo hará en pedazos. Si usted no lo hace. Cobrar ánimo. Todos necesitamos de ánimo. En esa pandemia. Muchos cristianos han enfriado. Muchos ministros han querido dejar el ministerio. Y Moisés dice. No temáis. Ni tengáis miedo. Por eso el mensaje se llama. No tengas miedo. Libre del temor al enemigo. Usted puede vencer. Porque Jehová. Tu Dios. Diga también que Jehová. Tu Dios. Un Dios personal. Un Dios que usted conoce. Tu Dios. No dice. Dios. Lo menos dice. Tu Dios. Va contigo. No dice. A lo mejor va. Quizá va. Hay una posibilidad que va. Si o no. Dice. Va contigo. Como él ha hecho. Con nosotros. Y ha ido a 74 naciones. En todos los continentes. Ha ido con nosotros. Ese no tuvimos que cancelar. Nuestra cruzada. En Guinea Ecuatorial. Vamos a volver el año que viene. 2021. Si Dios lo permite. Vamos a volver a India. En una cruzada de Manipur. Vamos a visitar a nuestros misioneros. En el norte. Y en el sur. Por el virus. Todo se canceló. Pero en el tiempo de Dios. Lo vamos a hacer. Él va contigo. No te dejará. No te desamparará. Primero. Moisés dice. Esforzaos. Cobrar ánimo. No te amáis. Segundo. Moisés te dice. Tú Dios. El que va contigo. Tercero. Moisés te dice. No te dejará. Y no te desamparará. Cuarto. Moisés te dice. Y llamó Moisés a Josué. Y dijo en presencia de todo Israel. Esfuérzate. Y anímate. Imagina Josué. Tomar el lugar de Moisés. Imagina Josué. Poner los zapatos de Moisés. ¿Cómo no te sentirías ti y a mí? Claro que necesitaríamos ser animados. Y Moisés lo anima. Y dice. Esfuérzate. Y anímate. Porque sabía las pruebas. Que Josué iba a pasar. Y quinto. Y último. Porque tú entrarás. Tú. Tú. Tú pastor. Tú evangelista. Tú misionero. Tú miembro. De cualquier iglesia. Tú. Que eres salvo en Cristo. Y la mano por su sangre. Tú. Entrarás con este pueblo. Tú. Praticarás a este pueblo. Tú. Praticarás a tus seminarios. Tú. Praticarás a tu barrio. Llevarás a este pueblo a la tierra. Que juró a sus padres. Que le daría a ellos. Que tú le harás a ellos heredar. O sea. Tú. Harás a ellos heredar. Tú. El Señor te llama hoy. En el nombre de Jesús. A levantarte. Y ser libre de todo temor. Contra el diablo. Libre de todo temor. Contra el enemigo. Porque él. Ya está. Vencido. Un hermano. Una vez. ¿Sabes cómo son? Los perros en América Latina. ¿Verdad? Como en Brasil. Y en tus países de América Latina. Aquí en Estados Unidos. No. Ellos no andan en las calles. Y tienen que estar en la casa. Y llevarlos al veterinario. Y todo ese asunto. Pero en América Latina. Los perros viven en la calle. Y todo eso. Entonces. Un hermano. En un país de América Latina. Tenía un perro. Muy grande. Y el pastor. Lo fue a visitar. Pero el hermano. Se olvidó. De atar el perro. Ponerlo en su collar. Al final del patio. Y poner ahí. Atar el perro. En un alambre. Y tenerlo ahí. O en una cuerda. Y el pastor. Llegó para visitarlo. Y de un momento. El perro se echó sobre el pastor. Y el perro se echó sobre el pastor. Y le empezó a morder. Y el pastor. Empezó a gritar. El pastor cayó en el piso. Y el perro empezó a morder. Y a morder. Y a morder el pastor. Pero el pastor notó. Que al invés de darle dolor. Por las mordidas. Que por eso. Que iba a salir sangre. Empezó a tener cosquillitas. Tenía cosquillitas el pastor. Entonces salió el hermano avergonzado. Y le dijo así el perro. Y comenzaba como en América Latina. Vente. Y le dijo el nombre del perro. Y el perro se fue al fin del patio. Allá. Al fondo del patio. Y el pastor se puso. Se arregló. Y el hermano se disculpó. Pastor. Perdón. Perdón. Me olvidé. Pastor. Que usted venía a visitar. Disculpe. Por favor. Y el pastor dijo. Hermano. Que extraño tu perro. Cuando me mordí. Al invés de sentir dolor y sangre. Me daba cosquillitas. Y el hermano le dijo. Ah. Pastor. Mi perro no tiene dientes. Mi perro es un pobre perro desdentado. No tiene dientes. Cuando él muerde a alguien. Le da cosquillas. Hermanos. El diablo es un perro desdentado. Jesús ya quebró sus dientes. En la cruz del calvario. Y en su resurrección. Lo destrozó. Ponga esa palabra en su corazón. El diablo está vencido. Y usted puede vencer las áreas de su vida. Usted puede vencer en tu llamada y tu ministerio. Y no importa las pruebas, luchas, deterioraciones financieras que usted tenga. Que usted ha perdido trabajo. Enfermedades. Con el problema del virus. El colapso financiero de muchas naciones. Si usted se ha enfriado espiritualmente. Señor. Te dice a ti. Usted puede vencer. Tome la mano, por favor, de tu esposa y tus hijos. Arrodíllate ahí humildemente. En la sala de tu casa. Donde quiera que usted esté. Y es a mí de su vida. Y ore al Señor. Vamos a orar ahora. Para que el Señor. Pueda darte victoria. Padre. En el nombre de Jesús. Sabemos que tú venciste en la cruz del calvario por nosotros. Padre. Gracias por la gran victoria que Cristo hizo en la cruz. Al derrotar al diablo. Los principales y potestades. Y los gobernadores de las tinieblas. Somos más que victoriosos. Como dice Romanos 8. Porque tú moriste y lo solicitaste por nosotros. Bendiga a mis hermanos. Bendiga a sus familiares. Bendiga a los pastores. Bendiga a las iglesias. Guárdanos Señor. De toda fuerza del enemigo. De todo el poder que el diablo quiere hacerse más. De lo que él realmente es. Él está derrotado. Padre. En el nombre de Jesús. Cúbranos en tu sangre. Guárdanos Señor. En el nombre de Jesús. Y líbranos de todo temor. Todo miedo. Que queremos ser libres de todo temor del enemigo. Y danos victoria en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Te pedimos que podamos vencer cada área. Cada pecado. Cada investida del diablo. En nuestros pensamientos. En nuestras palabras. En nuestra vida. Que el diablo sea avergonzado. Y destruido. Por el poder. Y la autoridad. En el nombre del Señor Jesucristo. Te pido esto. Bendiga a mis hermanos. Bendiga a los sembradores. Que tan fielmente nos han ayudado. Los 64 misioneros. Sus familias. Alrededor del mundo. Que en medio de esta crisis. Han seguido. Ayudándonos Señor. Para sostener a los misioneros. Que han sufrido. Alrededor del mundo. En esta crisis. Financiera. Por el COVID-19. Bendiga a ellos. Sus familias. Sus hijos. Sus trabajos. Sus casas. Bendícelos Señor. En el nombre de Jesús. Bendigan a esta escuela bíblica en India. Que está formando jóvenes pastores. Para ganar India. Y Asia. Para el Señor Jesucristo. Yo bendigo a mis hermanos. Y oro por ellos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. En el nombre tuyo. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer. Su rostro sobre ti. Que el Señor bendiga tu casa. Que el Señor bendiga tu familia. Y tus hijos. Muchísimas gracias. Por una vez más. Permitirnos llegar. Hasta su hogar. Ore por nosotros. Por favor. Le habló. El reverendo Josué. Muchas gracias. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué. y Dios. Si ese mensaje. Los mensajes anteriores. Y hemos distribuido alimentos. Medicinas. En países y naciones pobres. Como India. Como Bhutan. Como Nepal. Como Tailandia. Como Birmania. También le ayudamos a otros ministerios. Como Fred Jordan Mission. Aquí en Los Ángeles. Que da comida y ropas a los desemparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia. Como filmes de Nuestra Cruzada en 2014. Hands to Hands. Que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco. Que se llama Jew for Jesus. Que están alcanzando los judíos para Cristo. Y también James Robson de Life Outreach. Que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente. En Cristo, como ustedes. Por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros. A esos hombres y mujeres que están asistenciadas de las misiones mundiales. Están en países libres. Como también están en países musulmanes, hindúes, judíos. Países totalitarios. Países socialistas. Países comunistas. Y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales. En el Facebook. Y en el Instagram. Josué y León Oficial. Y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué y León Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros. Los países y los continentes. Que ellos están serviendo al Señor. En nuestra página. En nuestro sitio web. www.josué.ilion.org Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico. En la India. Y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico. Están entrenando pastores, misioneros y maestros. Que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6.38. Jesús lo dijo. Dad y se odará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio. Ayudando a adquirirnos, por favor. Nuestro material. Nuestros libros. Nuestros DVDs. Y CDs. Tenemos 15 libros. Para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021. Que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas. Para que usted pueda leer una al día. Y ser edificado. Y crecer. Y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de tres maneras. Se dispone en su corazón. Por supuesto. La primera. Usted puede entrar a nuestra página de la internet. Nuestro sitio web. Y usted puede allí. Ver los nombres. Los países. Los continentes. Que los 72 misioneros. Están serviendo al Señor ahora. En el año del 2021. Usted puede. En cualquier parte del mundo. Donar una vez. O suscribirse. Para donar automáticamente. Cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear. Lo que es. Su propio archivo. Para poner. Toda la información. Que usted necesita. Usted tendrá todo el control. De su. De su donación. O sea. Usted puede poner su donación. Usted puede aumentar. Usted puede disminuir. Usted puede dejar lo mismo. Usted puede quitar. Y es muy fácil. La página está en español. La segunda manera. Usted puede enviar una carta. A nuestro ministerio. Josué y León. P.O. Box. 768. La Mirada. California. 90638. Y usted puede. Ayudarnos. Financeramente. Con un cheque. O un money order. Mandando un giro postal. Aquí también se llama. Un money order. O un giro postal. Al nombre. Del ministerio. Porque al final del año. Usted va a recibir una carta. Que su ofrenda. Es deducible. De los impuestos federales. De los impuestos federales. Del IRS. Somos una corporación. No lucrativa. Y una organización. Exenta. De los impuestos federales. Llamada por el IRS. Una 501. C3. Organización. Entonces. Usted puede. Ayudarnos. Y cuando usted dona. Al ministerio. Usted puede. Delucir. De los impuestos federales. Y la tercera. Y la última manera. Que usted puede donarlo. A nuestro ministerio. Es llamarnos. Con su teléfono. Usted puede poner. El área. 562. 928. 8892. Y usted puede llamar. Y con su tarjeta de crédito. Se puede donar. A nuestros 72 misioneros. Que están en todos. Los continentes del mundo. En este año. Del 2021. Que el Señor. Le bendiga. Muchísimas gracias. Por su colaboración. A nuestro ministerio. Que ha sostenido. Completamente. Por ofrendas voluntarias. De hermanos. Colaboradores. Y sembradores. Que aman la obra de Dios. Las misiones. Y la salvación de las almas. Como usted. Usted es una parte. Muy importante. De este ministerio. Usted es una parte vital. Con su colaboración. Importantísima. Y sin usted. No podemos hacerlo. Muchísimas gracias. Y que el Señor. Le bendiga a usted. Y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo. Josué Rion. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.